muy buenas tardes a todos familia hoy os vamos a explicar porque me habéis hecho algunas preguntas sobre la higuerita una en concreto mi hermana que porque esta higuera por ejemplo siempre está manteniendo la hoja y esta de aquí no tiene ninguna hoja pero si hacemos la prueba de si está viva la primera es que está manteniendo la fruta es un signo de que está viva y luego hacemos una mueca para ver si está verde y evidentemente está a ver si enfocar está completamente viva vale esto es algo de lo que no tenemos que preocupar porque un mentito porque esto es algo que hacen las higueras y no sólo las higueras sino también cualquier otro tipo de frutal y es que cuando patrocinado este vídeo por volvemos a la realidad es cuando tenemos una densidad muy alta de fruta la planta por naturaleza por capacidad de reproducción que lo que una planta necesita es la supervivencia y evidentemente su supervivencia la hace con los frutos pues lo que hace es prescindir de la hoja y quedarse principalmente con la fruta entonces cuando tenemos arbolitos que tienen una cantidad de frutas muy grande lo ideal es para que nos mantenga la hoja quitar densidad de fruta que lo que queremos es que mantenga la hoja pues únicamente tenemos que queremos que tire la hoja porque nos da igual y lo que estamos buscando es que tenga los frutos porque nos gusta por ejemplo en una higuera que tenga una cantidad de higos alta pues tenemos que mantener esa fruta y ya no estaríamos pendiente a la hoja pero podemos tener las dos cosas a la vez como se hace eso pues con los pinzados vale con las podas de aclareo de frutas vale lo que hacemos un aclareo de fruta en este caso pues se le podría haber quitado una pieza de cada racimo de tres y eso nos ayudaría a tener a mantener la hoja en higueras que tienen muy poca fruta como este caso tenemos una buena hoja y no tenemos problemas es más aquí que tenemos algunas higueras más y son más grandes pues nos mantienen lógico sin problemas veis tenemos una hoja más grande y no tenemos problemas de que nos tire la hoja esto principalmente nos pasa cuando tenemos una densidad más alta de fruta que la que el árbol realmente puede mantener a la vez que la hoja en los olivos no nos pasaría porque si tienen una fruta más pequeña pero lógico consumen mucho más entonces no asustaros si veis que una higuera como esta de aquí se os ha quedado hecha un completo esqueleto porque en esta fecha que es verano ahora mismo y es normal que tengáis algo de pavor porque es completamente lógico luego si tenéis una que tiene un par de frutillos pues veréis que está perfectamente entonces lo principal es ver precisamente si está vivo vamos a hacer lo mismo aquí tenemos una higuera que está con todo veis que haciéndole la misma prueba no tengo ya uñas no lo voy a ver yo ahora le he quitado lo verde veis como haciéndole la misma prueba veis que está verde completamente al igual que la anterior pero la densidad de fruta es mucho más bajita pues entonces ya con eso lo tenéis claro vale no asustaros si veis que una higuera pierde la fruta pierde la hoja en verano pero mantiene la fruta si pierde la fruta en la hoja ya si empieza a ser un problema fijaros que mini grita más rechulona que tenéis por aquí pues nada familia hoy era un vídeo en el que quería que aprendiera ahí el por qué la planta predomina el fruto antes que la hoja vale y es porque en el frutito tiene la semilla y eso le da capacidad de reproducción y puede mantenerse viva a lo largo del tiempo y que perdure y sobreviva su especie pues nada familia nos vemos en el próximo vídeo y un fuertísimo abrazo